¿Cuál es la primera vez que vamos a tener una feria de congreso enfocada exclusivamente para el ámbito jurídico, judicial? Obviamente por ser las TICs un tema transversal, hoy día cualquier sector de la sociedad necesita y debe plantearse con el uso innovador de las TICs. Para la gestión de todas las actividades relacionadas al Poder Judicial. El uso de la nube por la seguridad que plantea todo en ambientes jurídicos donde son documentos sensibles, por la seguridad de la privacidad, por la seguridad de la no pérdida de los documentos. Y obviamente el ahorro de costos para todo el sistema jurídico, de no tener que estar comprando un montón de computadoras en cada dependencia judicial para alojar documentos sensibles. En segundo lugar, a esa infraestructura se le suma el expediente electrónico con sus consecuentes herramientas como la firma digital. La firma digital junto al expediente electrónico va a ser posible con que en pocos años todos los abogados puedan plantear e iniciar sus expedientes, sus causas directamente sin asistir a los juzgados. Y así mismo también esto va pasando por las diversas instancias y puede ser seguido, ya sea por la víctima, por el abogado, por el interesado que tenga parte en la cuestión totalmente en línea. Y sin que estos documentos también pierdan la integridad, la confidencialidad y la guarda, que es muy importante. Es el aspecto de que se pierden los expedientes, desaparecen expedientes. Y el tercer aspecto muy importante en todo esto otra vez es el componente de Big Data o datos abiertos como un compromiso de transparencia de las instituciones. Siempre al final de cuentas ahí en todo esto está la parte que debemos debatir que no es privado, no son datos personales. Y esos son datos que hay que aportar al ambiente, lo que llamamos al concepto de Big Data y los datos abiertos que aportan transparencia a toda gestión pública. Otros dos aspectos que son imposibles de no tocar son los ciberdelitos. Desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la fiscalía, hay que saber que también nosotros tenemos un código penal reformado en materia de delitos informáticos. Y a eso está directamente ligado la ciberseguridad. Décimoctava edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana Paraguay 2016. Hacia la consolidación de la seguridad, la cultura de paz y el desarrollo social.